i venimos unemos otra cuál es el nombre que le dan en su país hola buenas ahora vamos a traer unos pescaditos de los que agarramos en los lagos así que van a estar viendo, van a quedar deliciosos pescadotes ¿tú estás listo? ¿te pones? un mochillo vamos a ver entonces y a vos te gusta mucho el pescado? casi no si me gusta pero ya es frito y no es largo el procedimiento ¿qué parte no te gusta el procedimiento? el olor de pescado crudo un grato un olor a pescado y después un olor que queda de cocinar si pero es rico cuando son pescados grandes cuando son pescados pequeños pues no sé a ver este pescado grande que sabor tiene porque si es primera vez que lo vamos a probar pero es un ¿qué tipo de pescado? yo sé es un un bar un bar o un bar un bar el bar este va a calentar bastante ya está bien, vale ya no bajar las temperaturas pero aquí hay que chillar este pescadito si, yo creo que lo voy a apartar un poquito si vas a ver que tiene que ir abajo un bar tienes muy poquito aceite no, está bien es que demasiado hace lo mismo al gastar también es un chiquiringo rápido o se es frío no le haces tan santo que tenga tanto aceite en las 2 segundos es frío bien, te voy a necesitar un poquito para el grande esperamos a ver que está frío fíjate que no me recuerdo la primera vez que freí pescado pero creo que estaba bien pequeñito de los pescados, de los simbolitos que tengo ajá como me recuerdo que iba a pescar y en una de esas creo que lleve con ganas de comer pescado y mi abuela estaba un poco mal la pescada dígame como le interesa ajá, le dije que como le hacía para freír y ya me dijo pero como siempre estaba pero como no llevan muchas cosas, ¿no? ajá, eso no lleva tanto solo nomás la sal y la sal, ajá, y lavarlo y escaparlo la lavada es la que no me gusta es lo que importa sí ahora le vas a sacar la cebolla toda si, le voy a sacar la cebolla porque si no se va a hacer como margo de ser aceite ya solo es para aromatizar el aceite aquí aromatizamos el aceite y ya va a quedar listo para para sofreír miren el pescapote que vamos a sofreír la saluda la saluda preparada porque va a chivar es enorme vamos a ver tenemos los circuitos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si, esperamos 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 dos días una si, nada si, nada lo que más puesta es caray pelando o pescando pescando, si, es lo que lleva más puesta Yo he ido de más. ¿Puedo ver cómo queda el cabello del trozo? ¿Qué? ¿Bien? ¿Bien? Bueno. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Y queda bien el trozo? ¿Qué es lo que te pasa? Te voy a preguntar a mí, ¿no? Me queda más aceite, porque se va. ¿Dónde está esto? No, no. No, no. No me da bien el trozo. No sé si lo que está bien. Me da bien la segunda. ¿Qué es lo que está pasando? Que es lo que te pasa? Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.